hola muchachos cómo están bienvenidos a su canal red motos para hoy tenemos la conocida pulsar ns 200 en su versión fi con abs y para el caso de colombia también se encuentra la versión sin abs y la versión carburada hace un tiempo fue descontinuada pero esta última aún sigue vigente en países como méxico y argentina y en este país es conocida no como pulsar sino como la roser ns 200 en este vídeo daremos un repaso a sus características ciclomecánicas máxima velocidad consumo promedio de combustible precio y otros detalles interesantes para las personas que estén pensando en adquirirla y que posiblemente no conozcan su ficha técnica ya que las generaciones van cambiando y siempre habrá nuevos clientes buscando adquirir una motocicleta como dicen por ahí lo viejo para uno es nuevo para el otro antes de continuar agradecimientos a grupo uma grupo cp por permitir la grabación de este contenido dirección teléfono y redes sociales en pantalla para más información iniciemos con la altura del asiento la cual es de 807 milímetros no es una moto que sea tan alta mi estatura es de 162 para que te hagas una idea su posición de manejo es erguida los posapiés ligeramente retrasados el peso en vacío es de 155 kilos se podría decir que no es tan pesada para su cilindrada la capacidad combustible es de 12 litros unos 3.17 galones su autonomía en promedio con una buena exigencia está por los 105 kilómetros por galón o 27 kilómetros por litro el cual varía dependiendo a qué revoluciones las lleves la altura al nivel del mar el peso sigas con acompañante inclusive la presión de las llantas entre otras más variables y el tipo de gasolina recomendado sería extra debido a la compresión del motor que es de 11 a 1 en este punto sería interesante que las personas que tengan esta moto o la hayan tenido compartan en los comentarios qué tipo de gasolina están utilizando y su autonomía y bajo qué condiciones los leo en los comentarios muchachos pasemos a su tren delantero donde tenemos una suspensión convencional con 130 milímetros de recorrido disco de 280 milímetros con abs caliper de la marca vibre de dos pistones y como detalle adicional o a resaltar la línea del freno o latiguillo es blindada su llanta sello matic o tubeless está a cargo de la marca euro grip con una medida de 180 17 adelante y en la parte posterior tenemos una mono suspensión con gas de nitrógeno o llamado por bayax nitrox con un recorrido de 120 milímetros y ajustable en precarga su freno está a cargo por un disco de 230 milímetros y no tiene abs aunque tiene la rueda dentada que hace parte del abs al parecer no cumple ninguna función ya que la información disponible en bayax bien sea en latinoamérica o en la india sólo hace referencia a que tiene abs mono canal quiere decir en la llanta delantera pues es donde más se necesita pasando al caliper es mono pistón de la marca vibre y la llanta euro grip con una medida 130 70 17 en sus comandos con retro iluminación azul tenemos interruptor de corte de corriente arranque eléctrico en el izquierdo luces bajas y altas direccionales pito o claxon y el interruptor de luz de paso o cortesía su panel de instrumentos es análogo y digital donde tenemos indicador de falla indicador de nivel bajo del aceite temperatura de líquido refrigerante el cual parpadea si la temperatura es mayor a 115 grados centígrados batería baja indicador de neutro logo de bayash luz alta indicador de revoluciones testigo el abs nivel de combustible indicador de revoluciones cuando supera las 9500 reloj digital soporte o gato lateral abajo el cual de no levantarse o plegarlo apagará el motor al colocar un cambio como se ve en el vídeo recordatorio mantenimiento velocímetro odómetro dos triparciales y dos botones para los ajustes antes de pasar al motor para los que llegan por primera vez a este canal los invito para que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que estén informados de primera mano de nuevo contenido y por acá en este canal sean bienvenidos en las características de este motor tenemos un solo cilindro un solo árbol de leas en cabeza tecnología DTSI para este caso encendido digital por tres bujías una en la parte derecha y dos en la parte izquierda cuatro válvulas diámetro y carrera del pistón de 72 milímetros por 49 milímetros dando como resultado una cilindrada de 199 puntos 4 centímetros cúbicos inyección electrónica refrigerado por líquido y una transmisión mecánica de seis velocidades esta configuración de este motor genera 24 puntos 12 caballos de potencia a nueve mil 750 revoluciones y un torque de 18.6 newton metro a 8000 revoluciones la velocidad máxima dependiendo de la postura del piloto el nivel del mar y otras variables puede llegar hasta los 150 kilómetros por hora si de pronto vas en bajada y pegado al tanque seguramente supera los 150 kilómetros por hora en el apartado de iluminación cuenta con tecnología led en su stop y para la farola y direccionales son convencionales en otros detalles y características tenemos slider para sus defensas doble de puerto de carga usb kit de arrastre con cadena orrinada distancia mínima al suelo de 167 milímetros capacidad de cambio para aceite es de 1200 centímetros cúbicos con una viscosidad recomendada 20w50 según el manual acá en colombia guardabarros o salpicadera ancla al basculante mirilla o visor para verificar el nivel del aceite sillín dividido y de doble nivel para un aspecto más deportivo tecnología exhaust tech que incorpora una cámara de expansión de torque lo que mejora el torque y la potencia en bajas y medias revoluciones los colores y de acuerdo a la disponibilidad en cada punto de venta la encuentras en rojo eclipse gris piedra y negro infinito la garantía en colombia es de 12 meses o 20 mil kilómetros lo primero que suceda su precio sujeto a cambio sin previo aviso y que no incluye ni sobat ni gastos de matrícula es de 12 millones 449 mil pesos unos 2 mil 829 dólares en texto les dejo el precio en otras monedas para los que nos ven en méxico perú argentina y brasil y en dólares para los otros 43 países donde ha tenido alcance este canal un saludo muy especial y agradecimiento a todas las personas de esos países que han apoyado el contenido de redes motos y con gastos en este punto del grupo uma en dos quebrada es de 13 millones 449 mil pesos unos 3 mil 56 dólares y para los que estén interesados en la pulsar 200 fi sin abs es de 10 millones 899 mil pesos unos 2 mil 467 dólares y no incluye el costo de los trámites muchachos uno de sus principales atractivos de esta pulsar en ese 200 y que le ha permitido venderse muy bien es la potencia de sus 24 caballos el cual es mayor que algunas motos de 250 centímetros cúbicos sólo algunas y además gracias a que ya tanto tiempo en el mercado la hacen muy comercial para una reventa y para conseguir accesorios o repuestos bien sea originales o genéricos además hay bastantes clubes para salir a rodar y también existe el programa motociclístico con bastante tradición llamado pulsar manía muchas personas piden que se actualice su tablero por uno digital pero es algo que seguramente no pasará ya que vallax india sigue apostando por su tablero mixto como se vio en sus últimos lanzamientos con la pulsar n 160 y la pulsar n 250 el cual tiene un diseño exterior mucho más limpio y con más información pasando a su diseño por ahora no hay una versión diferente en su país de fabricación para la línea NS y es algo que también muchas personas piden pero si lo llegan a cambiar y no gusta seguramente dirán que era mucho mejor el diseño anterior entonces habrá que esperar por ahora la pulsar ns sigue siendo la moto de 200 centímetros cúbicos más accesible en relación precio potencia y para nadie es un secreto que los precios han aumentado bastante y eso aplica para todas las marcas te dejo una lista de reproducción de otras motos de la marca vallax en pantalla y en el primer comentario fijado para que les des una mirada deja tu like y tu opinión en la caja de comentarios que piensas de la pulsar ns 200 si te la comprarías o no gracias si llegaste a la parte final de este vídeo bendiciones para ti y tu familia hasta la próxima chao chao